Hoy la alegría invade mi espíritu de amor Hoy es un día hermoso que tú me has dado Dios Hoy todo el mundo canta unidos en la fe Porque el Señor nos ama, su Hijo al mundo entregó Aleluya en el cielo, aleluya en la tierra, aleluya Le cantamos al Señor Aleluya en lo alto, aleluya en tu reino, aleluya Damos gracias a mi Dios Todo está dado en Cristo, Él es mi salvador Él es el que nos guía por el sendero del bien Eres el arquitecto de la Jerusalén En la que viviremos contigo en la eternidad Aleluya en el cielo, aleluya en la tierra, aleluya Le cantamos al Señor Aleluya en lo alto, aleluya en tu reino, aleluya Damos gracias a mi Dios Para que todos vean en mi el ejemplo a seguir Usa mi vida Cristo, usame tu misión Trae la paz al mundo, aleluya en tu reino, aleluya Ya te inspiramos Señor Aleluya en el cielo, aleluya en la tierra, aleluya Le cantamos al Señor Aleluya en lo alto, aleluya En tu reino, aleluya Damos gracias a ti, Dios Aleluya En el cielo, aleluya En la tierra, aleluya Le cantamos al Señor Aleluya En lo alto, aleluya En tu reino, aleluya Damos gracias a mi Dios